Bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy vamos a hablar de la actualidad de los Medias Rojas de Boston así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me lloras demasiado ya de manera oficial se terminó la campaña en la AAA de Boston, ya los peloteros se van a descansar y van a prepararse para algunos, no todos, tratar de ganar un lugar en el Open Day 2025 de los Medias Rojas de Boston es por eso que el día de antier, Queen Pierster tuvo su última salida con equipo de la AAA podría ser su última salida en la campaña 2024, al menos de que Craig Berslow diga lo contrario y lo termine promoviendo para las últimas 3 series que le quedan a Boston en esta campaña 2024 de la MLB la última salida de Queen Pierster fue muy buena, está adueñándose de un slider bastante interesante de un slider que podría convertirlo en un lanzador sumamente dominante 5 entradas, 3 hits, una base por bola, 2 carreras limpias, 7 ponches y logró 17 swings fallidos su sinker también se está convirtiendo en un lanzamiento bastante importante para Queen Pierster y también está agarrando velocidad que era algo que había comentado el coach de picheo de la AAA estamos trabajando en cambiarle la mecánica para que pueda tener más velocidad en sus picheos el sinker en esa apertura alcanzó una velocidad máxima de 97 millas por hora en Pittsburgh lo tiraba 95, entonces podemos decir que viene incrementando la velocidad ¿puede incrementarla más? pues no lo sé, pero creo que ya es una ganancia de que la incrementó a 97 el slider les digo que se ha convertido en su picheo número 1, en el picheo más dominante y sobre todo el picheo con el que está ponchando y está generando swings fallidos en esa última apertura generó 57% de swings fallidos con el slider entonces podemos decir que tanto el slider como el sinker se están convirtiendo en los dos picheos de Queen Pierster y si los llega a dominar como es lo que espera Boston, ojito con este picheo el próximo año también algo que me ha gustado mucho y que ha ayudado muchísimo desde que llegó a Boston es que están limitando el contacto duro, le hacen contacto pues bastante no duro un contacto así de roletazos, cosas esas, entonces eso es muy bueno y bueno podemos decir que está mejorando muchísimo y que está haciendo bien las cosas y que de momento se ve que le está ayudando ese cambio de organización estos son sus números en el mes de septiembre 18 entradas 1 tercio, 2.45 de efectividad, 0.98 de WIP le batean para 197 con 24 ponches veremos si Chris Breslow le da una oportunidad de debutar con Boston en el 24 o se lo termina guardando para que pueda pelear por un puesto en el 2025 o en dado caso de que no hagan en roster en el 2025 pueda ser una de las alternativas para la rotación porque siempre Boston tiene lesiones en la rotación ya había dicho Breslow y lo comentamos en este canal que tenía planeado darle en el 24 oportunidad de abrir juegos a Richard Fitz y a Queen Pierster Richard Fitz ya tiene tres juegos y va a tirar su número cuarto en esta campaña y Queen Pierster pues ya veremos es pura decisión del señor Craig Breslow Tristan Casas también tuvo un partido bastante sólido contra el equipo de los Queens de Minnesota su segundo partido pegando más de dos home runs consecutivos y su primer partido pegando tres home runs consecutivos se fue 4-3 en ese juego le pegó dos home runs a Pablo López que fue cada uno de tres carreras siete producidas y tres home runs dos home runs que logró con seis carreras producidas y uno solitario ha pegado 12 palos en 56 juegos 35 home runs en 162 partidos lo cual a mí no me sorprende no es ningún misterio Tristan Casas tiene que hacer un primer avance de más de 30 home runs más de 100 producidas por supuesto que hay un sector de la afición que no le gusta a Tristan Casas que les genera dudas casas por diversas circunstancias número uno pues no les gusta casas así de sencillo y otros me han dicho que les da miedo y les da cosa que sea un pelotero que apenas en poco tiempo en grandes ligas ya haya tenido lesiones y déjenme decirles que no solamente es en grandes ligas en triple a si de algo se hablaba de casas era de lesiones si es un cristal eso no es ningún misterio pero no deja de ser un pelotero bastante interesante con muchísimo potencial ahora equipo Boston no lo van a querer cambiar ellos siguen creyendo que Tristan Casas es el presente y futuro primera base de esta organización nosotros podemos opinar lo que queramos si nos gusta si no nos gustan al final equipo que va a tomar la decisión van a ser los mediarrojas de Boston el señor que va a tomar la decisión de si Tristan Casas juega o no juega si es parte del futuro o no es parte del futuro es el señor Craig Breslow es exactamente lo mismo que con Bob Grisham si a Breslow le gusta Grisham él va a seguir jugando en Boston si a Breslow le gusta casas él va a seguir jugando en Boston él es el hombre que va a tomar la decisión al final nosotros podemos opinar pero el que va a tomar la decisión va a ser Breslow y para dejarlo muy en claro yo sigo creyendo en Tristan Casas yo creo que va a ser un pelotero sumamente bueno por supuesto que me preocupan las lesiones eso es algo que va a estar ahí pero espero que el próximo año se mantenga saludable y que pueda tener una campaña bastante sólida a nivel ofensivo y defensivo y ya que andamos hablando aquí de joyas como saben ya se acabó la campaña de la triple A y Roman Anthony terminó bateando 344 3 home runs 982 de OPS en 35 partidos en la triple A terminó caminando 31 veces y solamente se ponchó 31 veces ya lo llevan diciendo los analistas los insiders que no se sorprenderían si Roman Anthony pueda ser del roster en el 2025 y acaba de salir una actualización de Tyler O'Neal esto con información del manager al Escora dice que Tyler O'Neal tiene problemas de rigidez en la espalda y no estará en la alineación lo que todavía no sabe Boston es si va a ser grave este tema de las lesiones en la espalda de la rigidez y supongamos que lo tienen que colocar en lista de lesionados y se acaba la campaña tendrían sí o sí que subir a alguien de la triple A muchos dirán bueno que suban a Anthony me encantaría eso pero no sé no creo que lo suban obviamente va a depender de cómo evoluciona la lesión del señor este Tyro Neal que de momento Cora dice no va a jugar en el último partido de la serie y ya veremos no lo han colocado en lista de lesionados ni nada de eso Nick Piveta está cerrando la campaña 2024 de manera espectacular algo que a mí no me sorprende para nada si tú analizas el mes de septiembre de Piveta del 2023 es muy parecido a su mes de septiembre del 24 es un pitcher que es súper irregular pero en donde no faña es en el mes de septiembre por ejemplo sus números en septiembre del 2023 en un total de seis salidas cinco de ellas como abridor dejó efectividad de 2.43 y es ahí donde se empezó a hablar de que si lo iban a extender de que si Chamblum estaba interesado en mantenerlo y en este 2024 Nick Piveta está haciendo lo mismo en cuatro aperturas tiene efectividad de 2.49 este pelotero parece que ya es para era una tradición cerrar durísimo la campaña obviamente estaría bien si equipo Boston estuvieran ahorita en playoffs porque tendríamos un Nick Piveta en un buen nivel pero es lo que les llevo comentando años y años y años y años Piveta es uno de los lanzadores más irregulares del planeta te puede tirar un mes como Saiyong ilusionarte muchísimo y te puede tirar otro mes como Pitcher del montón ha tenido meses de efectividad de 5 ha tenido meses de efectividad de 1.50 meses de efectividad de 4.73 meses de efectividad de 5.23 meses de efectividad de 2.50 es un lanzador bien irregular ahora yo no lo veo mal como un lanzador 4.5 de la rotación a mí me ha gustado mucho más como relevista se ha visto mucho más sereno mucho más dominante pero él sabe que el dinero está en los abridores es más dinero como abridor que como relevista y yo no lo mantendría a pesar de que está cerrando bien el año ya lo conozco a este tipo ya sé lo que me va a dar el próximo año al menos de que llegue una organización y lo conviertan aquí en un as bueno ya para cerrar el video de hoy tenemos una información de la super estrella de Boston Rafael Devers como saben este pelotero ya no va a jugar lo que resta de la campaña 2024 pero empezó la especulación sobre si equipo de Boston iban a tener que someter a Devers a una cirugía en su hombro derecho Alex Cora el manager de este equipo terminó rompiendo el silencio y dijo lo siguiente simplemente deberá estar apartado declaró el manager creemos que con descanso se resolverá todo no hay daños estructurales no se necesitará ninguna clase de cirugía solamente descanso equipo Boston esperan que esté listo para el Spring Training 2025 y que pueda tener una buena campaña esto es lo que dijo Alex Cora para cerrar ya el video obviamente necesita hacer algunas cosas en la temporada muerta para que vuelva a la normalidad pero al menos recibimos buenas noticias bueno si llegaron hasta aquí muchísimas gracias y ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto